En los últimos años Kate del Castillo ha trabajado muchísimo en diferentes proyectos de la mano de Telemundo. Muchos de ellos han sido éxitos rotundos, pero en esta ocasión lo que llamó la atención fue que mientras estaba en el set de grabación de la nueva producción que está realizando, ella tuvo una muy fuerte caída, la cual la llevó hasta el hospital. Esto no fue nada más para que le hicieran sana, sana colita de rana y listo. No a la hija de Eric del Castillo, le tuvieron que hacer una cirugía. Kate fue intervenida para restaurarle los ligamentos del dedo miñique de su mano derecha debido a que lamentablemente tuvo un percance al enredarse su bolso con los tacones que traía. Esto provocó que se cayera y todo el peso terminó únicamente en su mano. A pesar de este incidente muy profesional, la actriz decidió continuar con su trabajo. Sin embargo, poco a poco fue perdiendo el control de su dedo. Tras una revisión médica le dijeron que tenían que intervenirla, pero con anestesia local. Estoy un poquito grogui. Mi dedito, miren qué bonito se ve. La protagonista de múltiples proyectos enseñó a través de su cuenta de Instagram cómo es que iba el proceso de su dedo, afirmando que sí, a ella la tenían que operar. Por su parte, Jessica Maldonado, una reportera y muy amiga de Kate, contó que en un inicio ella le platicó que sería todo con anestesia local. Pero después, los médicos decidieron hacer un cambio. Ellos le aplicarían anestesia general porque le iban a poner en ese dedo un clavo. Bueno, ahorita que ya se me quita el onco de grogui, les platico más. Después de su intervención, Kate del Castillo decidió subir unas historias a su cuenta de Instagram. Principalmente para agradecerle a todos sus seguidores tantas muestras de cariño y apoyo. Ella comentó que permanecería en el hospital para recuperarse un poquito. Debido a esto, las grabaciones de esta producción deberían de pararse. Para muchos internautas, este video fue sumamente gracioso, debido a que podemos ver que la actriz está bastante viajada. Ella nos enseña cómo se ve su dedito. Pero si nos ponemos a analizar el video, en realidad no lo podemos ver porque está todo vendado. El tono de la voz de la actriz cambió totalmente, debido a la anestesia general. Ya después, la actriz compartió una fotografía, donde sí mostró su dedo después de la operación. Asegurando que todo resultó con éxito. En estos días, Kate del Castillo se estará recuperando al 100% para que así pueda regresar a las grabaciones. Y esta serie salga a tiempo. Muchos de nosotros hemos tenido percances muy similares. No me digas, por ejemplo, cuando tu dedo chiquito del pie se encuentra con algún mueble que anda por tu casa. Ese malestar lo sientes hasta en el cabello. Afortunadamente, yo soy una de las pocas personas que jamás se han tenido que someter a una cirugía. Y sigo haciendo changuitos para que nunca me pase. Mientras tanto, nosotros le mandamos todas las buenas vibras a Kate del Castillo. Para que se recupera y regrese a sus grabaciones. Mientras tanto, yo quiero saber tu opinión. Dime aquí abajo en los comentarios. ¿Alguna vez te han hecho alguna cirugía? ¿Has pasado por alguna intervención en el hospital? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.